Ahora los deportes en el Oriente Colombiano, bienvenidos. Atlético Bucaramanga se prepara para la temporada del 2020. Sin embargo, el equipo Leopardo todavía no suma refuerzos. El conjunto Leopardo aún no suma refuerzos para la temporada del 2020. Situación que preocupa a muchos hinchas. Frente al tema, el asistente técnico Jorge Amado Núñez dijo se está trabajando. Jugadores de buen pie, jugadores con mucha dinámica, jugadores que pregonen la intensidad a través de lo que el profe quiera. A partir de ahí, bueno, iremos, como te digo, armando la estructura. Siempre pensando en el arco rival y por supuesto que, lógicamente, que si uno consigue jugadores de muy buen pie y de una muy buena dinámica, te van a ofrecer una mayor posibilidad de que estemos más cerca de poder lograr el triunfo. Los rumores aparecieron ante ofertas al mediocampista John Freddy Pérez. El jugador expresó que tiene contrato vigente con el club y que solo piensa en Bucaramanga. Sí, total, tengo contrato. Estoy trabajando, por eso, digamos, vamos a seguir participando y hacer las cosas bien. Trabajarnos bien estos días que nos queda para empezar un bonito año, que es lo que queremos. La era del Willy Rodríguez comenzó y con ella la exigencia que le caracterizan los entrenamientos, algo que acogió muy bien el central uruguayo Steve Makuka. Sí, sí, digo, son medio parecidos, pero si me preguntás a mí, a mí son técnicos que me gustan porque es mi carácter, que me estén presionando. Así que nada, seguir metiéndole. Y yo creo que vamos bien, digo, es una mini pretemporada, creo, hasta que llegan los compañeros, los nuevos compañeros, porque creo que fue mucho el grupo. Bucaramanga entrena con ocho hombres, los porteros Cristian Vargas, James Aguirre y Javier Orobio. A los dos últimos le buscan equipo. También están los centrales Steve Makuka y Anderson Angulo, junto a los mediocampistas Sherman Cárdenas, John Freddy Pérez y Johan Caballero. En recuperación se encuentra el volante del Quimblanco.